El dólar, dólar canadiense lleva un mes consolidando niveles justo en las inmediaciones de los máximos del pasado año. Esta figura sin duda es de continuación de tendencia, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el final de este movimiento. Un cierre por encima de los 1,0737 sería la señal que estaríamos esperando y que nos mostraría el inicio de un nuevo impulso alcista. En el caso de que se definiera el alza, el cruce podría extender la tendencia alcista actual hasta las inmediaciones de los 1,1. Aunque todo parece indicarnos que continuará ganando posiciones, vigilaremos su comportamiento en el soporte de los 1,056. El abandono de este primer nivel de demanda anularía el desarrollo alcista actual, lo que podría desembocar en una vuelta a las inmediaciones de los 1,04, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones.